Me mandé a una fiesta donde estaban mis amigos Tomando una cerveza y hablando de lo vivido Tú estabas entre la gente observándome escondidas Me sentí tan importante como nunca en mi vida ¿Qué me sucedió? No sé qué pasó ¿Qué me sucedió? No sé qué pasó Quise sacarte a bailar, decirte lo que sentía Pero no supe qué hacer, de miedo yo me moría Y todo se terminó, te fuiste con tus amigas No te volví yo a ver, te estoy pensando todavía ¿Qué me sucedió? ¿Qué tanto que fue? ¿Qué me sucedió? ¿Qué tanto que fue? Me mandé a una fiesta donde estaban mis amigos Tomando una cerveza y hablando de lo vivido Tú estabas entre la gente observándome escondidas Me sentí tan importante como nunca en mi vida ¿Qué me sucedió? No sé qué pasó ¿Qué me sucedió? No sé qué pasó Quise sacarte a bailar, decirte lo que sentía Pero no supe qué hacer, de miedo yo me moría Y todo se terminó Te fuiste con tus amigas No te volví yo a ver Te estoy pensando todavía ¿Qué me sucedió? ¿Qué tanto que fue? ¿Qué me sucedió? ¿Qué tanto que fue?